...hoy empieza una nueva edición de la Andalucía Baja y Rai... ...en este caso la novena y que como bien se viene remitiendo en los últimos años... ...van a ser tres días en la provincia de Jaén y tres días en la provincia de Córdoba... ...una primera etapa, una contrarreloj por Linares y su entorno... ...van a tener la oportunidad de discurrir por ese paisaje minero de Linares... ...que va a permitir poner en valor Linares y la provincia de Jaén... ...como referente de las dos ruedas, como referente de ese Jaén... ...para su interior de la bicicleta de montaña... ...mañana también estará en Linares y además de Linares... ...llegará hasta los municipios de Guarromán y de Baños de la Encina... ...y la última etapa de la provincia de Jaén podrá hacerlo... ...en el Parque Natural de la Sierra de Andújar, entre Andújar y Marmolejo. Una prueba ciclista, la segunda más importante del mundo... ...que posiciona a Jaén como ese paraíso interior para las dos ruedas... ...como ese paraíso interior para las bicicletas de montaña... ...en el cual están los 97 municipios de la provincia de Jaén... ...una actividad que supone una importante promoción de nuestro territorio... ...no solamente de nuestros paisajes... ...también de nuestro rico patrimonio monumental, cultural... ...disfrutar de Linares y de su entorno, disfrutar de la restauración... ...de las tapas de Linares... ...y cómo no, con un retorno económico inmediato... ...con ese estudio que la Universidad de Jaén realizó el año pasado... ...que supone que más de 544.000 euros dejará esta prueba... ...en la provincia de Jaén durante los días que va a permanecer... ...por eso desde la Diputación Provincial no dudamos en ningún momento... ...en estar financiando esta importante prueba... ...por lo que supone delegar turismo y deporte en la provincia de Jaén. ¿La apuesta para el próximo año se va a hacer también, supongo? Sí, sí, hemos hablado con el nuevo gobierno de Andalucía... ...desde la Diputación Provincial estamos totalmente comprometidos... ...con esta prueba, no es normal que en la provincia de Jaén... ...se celebren eventos de carácter internacional deportivos... ...como en el caso de esta prueba, hablamos de 26 países... ...los que van a participar con 800 ciclistas... ...y es algo que desde la Diputación Provincial... ...vamos a seguir apostando por que se celebre... ...en nuestra tierra y concretamente en Linares. Lástima el tiempo, ¿no? Para los corredores se supone que es épico... ...que les gusta, cuanto más se embarren mucho mejor... ...pero bueno, una pena que no se ha lucido mucho, ¿no?, por el tiempo. Bueno, se ha cambiado de fechas, todos los años fue... ...era en el mes de febrero... ...se ha pospuesto hasta el mes de abril, que es que nos encontramos... ...pero bueno, bienvenida sea la lluvia a los ciclistas... ...les encanta esta climatología... ...les encanta que las pistas estén embarradas... ...les encanta ver los cauces con agua corriendo... ...pero evidentemente desde el punto de vista del público de Linares... ...pues es más difícil que puedan venir por esta climatología... ...y también porque hablamos de un día laboral... ...pero bueno, yo creo que se irán acercando... ...la final de etapa a mediodía... ...van a ser dos días los que van a estar en Linares... ...mañana en Andújar... ...y no tengo la menor duda de que los amantes de las dos ruedas... ...de los amantes de este deporte que es espectacular... ...van a estar porque es un lujo... ...ver como ciclistas internacionales... ...campeones olímpicos, campeones del mundo... ...campeones de Europa, campeones de España... ...van a estar estos tres días en la provincia de Jaén. ¿Y la difusión que tienen, no? ...en internet, en Youtube... Efectivamente, cuando hablamos de retorno... ...es un retorno económico... ...se cuantifica lo que supone desde el punto de vista... ...de la promoción... ...son muchas las televisiones de otros países... ...que van a retransmitir en directo... ...una prueba como esta, ¿no? ...por lo tanto nos va a colocar... ...en el mapa del ciclismo mundial... ...una prueba que aspira a ser la mejor prueba... ...del mundo de bicicleta de montaña... ...detrás, en este momento estamos detrás de la de Sudáfrica... ...y me consta que la organización va a trabajar... ...y está intentando que se consolide... ...como una de las etapas más importantes del mundo por etapas. Nosotros estamos encantados de seguir apoyándolo un año más... ...y convencidos de que tiene que seguir siendo así... ...en una ciudad como Linares... ...que necesita de la ayuda de todas las administraciones... ...para despertar, para funcionar en cuanto a turismo... ...que es el área que a mí me repercute, ¿no? ...y que dirijo... ...para poner a Linares también en el mapa... ...y que podamos resurgir de esa situación de desempleo... ...y de esas cifras que tenemos... ...pero que yo quiero ver en positivo... ...porque hay un horizonte... ...cosas como esta ayudan a que Linares esté puesta en el mapa... ...ayuda a que la gente quiera venir... ...a vernos, a acompañarnos en este tipo de actos... ...y eso repercute al fin y al cabo en los comercios... ...repercute en los hoteles... ...hablaba con el alcalde de la ciudad... ...y me decía que tenéis lleno absoluto cuando hacemos esta carrera... ...y cuando apoyamos también el deporte en términos de turismo... ...yo creo mucho en ese binomio turismo y deporte... ...creo que el deportista a la vez de hacer deporte... ...busca otras sensaciones, busca otros paisajes... ...busca enriquecerse... ...y eso en Linares y en Jaén... ...en esta provincia tan maravillosa puede hacerlo... ...y al mismo tiempo el turista que viene a ver este tipo de eventos deportivos... ...busca sensaciones, turismo de sensaciones, gastronomía... ...busca cultura, busca ser protagonista de ese proceso turístico... ...por tanto creo que asuntos así, carreras así, apuestas así por el deporte... ...no ayudan solo a que el deporte sea fuente de salud... ...y si no que damos un paso más ¿no? ...que hacemos que ese turismo sea un turismo de calidad también en esta ciudad... ...que tanto quiero, que tanto valoro y que creo que tanto necesita... ...que tanto alcalde, en este caso ayuntamiento, diputación y junta... ...apoyemos que Linares pueda tener un nuevo horizonte... ...y un nuevo camino y un nuevo futuro. La tercera edición que se celebra en Linares... ...y algo que nos satisface enormemente... ...algo que nos enorgullece por muchas razones... ...en primer lugar porque la ciudad quiere notoriedad internacionalmente... ...y es un gran escaparate, no solamente por la prueba... ...las dimensiones que tiene la prueba, el carácter internacional... ...mejores que hay actualmente y si no por la competitividad que hay... ...aquí vienen de los corredores mejores del mundo a nivel internacional... ...y sobre todo porque al mismo tiempo nos proporciona... ...un aliciente en la ciudad y un estímulo para la práctica deportiva... ...de nuestros jóvenes y menos jóvenes. De hecho esas rutas, esos circuitos que realizan... ...todos los concursantes, los participantes en el Abaibai... ...son realizados por muchísimas personas que se van incluso preparando... ...para la siguiente edición. Pone nuestro paisaje y especialmente nuestro paisaje minero... ...nuestro distinto minero en orden internacional... ...con un gran escaparate turístico... ...por lo que socioeconómicamente es una prueba que nos aporta muchísimo... ...desde la hostelería, desde el sector hostelero de la ciudad... ...también nos proporciona en estos dos, tres días, cuatro... ...que la gente, los participantes y todo lo que es el aparato de organización... ...que conlleva, se alojan en Linares, conviven en Linares... ...y es algo que además les satisface, les gusta... ...notan nuestra acogida como ciudad... ...y sobre todo pues disfrutan de nuestras viandades... ...de nuestra hostelería y de nuestro patrimonio... ...y eso, ese sumatorio es importante... ...en ese esfuerzo, esa aportación económica... ...que realiza tanto la Junta de Andalucía... ...como la Diputación, como el Ayuntamiento ¿no?... ...y en este caso son dos provincias hermanas... ...unidas por muchísimas cuestiones culturales e históricas... ...como es Córdoba y Jaén... ...que pone en evidencia, sobre todo resalta... ...toda esa falda de Sierra Morena... ...desde aquí, desde nuestro distrito minero... ...desde la zona, todo lo que es el término de Guarromán... ...en Baños de la Encina, luego Andújas... ...luego toda lo que es Villafranca de Córdoba... ...y toda aquella zona también que es preciosa ¿no?... ...toda esa franja sur de Sierra Morena... ...que pega ya al gran olivar... ...que supone este gran valle del Guadalquivir". La Guerra de la Encina Gracias por ver el video.